Quiero aprender, quiero cambiar de trabajo, estoy empezando en el mundo online, acabo de descubrir esto del SEO, me gusta esto del SEO. Otra gente también me lo ha comentado y me gusta mucho y quiero aprender SEO. ¿Por dónde empiezo? Hoy, en este vídeo, respondemos a esa pregunta que muchas veces por redes sociales me hacéis mucho. ¡Quiero aprender SEO! ¿Por dónde empiezo? Así que... ¡Dentro vídeo! Bien, pues ya estamos en el ordenador para explicar desde cero, desde que una persona conoce qué es SEO y si has llegado a este vídeo y aún no conoces qué es SEO, lo que tienes que hacer es ir a Google y buscar qué es SEO y cuando entiendas perfectamente lo que es el SEO y esta disciplina, te vuelves a este vídeo para seguir todos los pasos desde que empiezas desde cero, que sabes de lo que es SEO, que quieres aprender SEO, hasta que quieras convertirte en un profesional o mejorar cada día y siguiendo mejorando tus conocimientos. Así que nada, vamos al ordenador y bueno, pues aquí nos encontramos con que quiero aprender SEO y mi primera recomendación cuando quieres aprender SEO y ya sabes lo que es SEO y tienes amigos que hacen SEO o conocidos que hacen SEO o no tienes a nadie pero tienes referentes que hacen SEO, es irte a las directrices de Google y dentro de estas directrices de Google, que justo debajo, os voy a dejar todo, 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 os voy a dejar todas las referencias que se hablen aquí, todas las URL, paso por paso para que podáis ir. Y este vídeo es preguntas que me soléis hacer mucho de quiero aprender SEO, por dónde empiezo, no tengo nociones, sí que tengo, sé este poquito, llevo tres meses en SEO, pues bueno, aquí vamos a explicar un poquito a mi modo de ver cómo podemos aprender SEO, así que nos vamos primero a las directrices de Google y dentro de las directrices de Google veremos que tenemos directrices para webmaster, directrices generales, directrices de contenido, directrices de calidad, todo esto tenemos que estudiarnoslo, saberlo muy bien para poder tener una base sólida propia de Google y empezar a trabajar, por así decirlo. Cuando nos venimos, por ejemplo, a las directrices generales, por poner un ejemplo, aquí tenemos un montón de información, guía de optimización de SEO para principiantes, pues si estoy empezando, tengo que empezar por aquí, que es la que he destacado, empiezo por aquí, guía de optimización de SEO para principiantes, ¿a quién va dirigida esta guía? Si tienes gestiones monetizas o promocionas contenido a través de la búsqueda, a través de SEO, esta guía es para ti, tanto si eres propietario de una propia empresa de expansión, como el webmaster de una docena de sitios de web, especialista SEO de una agencia o un experto, bueno, el especialista SEO de una agencia no creo que venga aquí a ver la guía para principiantes, pero oye, nunca está de más repasar, aunque tengamos las nociones, y aquí en las directrices tenemos mogollón de información, como he comentado, luego cómo proteger sitios protocolo HTTPS, cómo simplificar la estructura de redirección, es un montón de cosas, si vuelvo atrás, perdón, también tendría las directrices para webmasters, ¿vale? Si sigues las directrices generales que se indican más adelante, bueno, pues cómo ayudar a Google a encontrar tus páginas, los principios básicos, un montón de cosas, fijaros que en esta guía, por ejemplo, ya entra en temas de una introducción, lo que es índice, lo que es rastrear, lo que es rastreador, lo que es Googlebot, lo que es SEO, se trata del proceso de mejorar, o sea, te lo explica todo desde cero, desde cómo funciona Google y la terminología que se suele usar, qué es, en qué momento se usa, para qué, etcétera, etcétera, hasta todo. Por lo tanto, primer punto, empezar por las directrices de Google y empezar por la guía de optimización para buscadores. Deseo de Google, todo documentación de Google, directrices de Google, me la empapo toda, empiezo por aquí y me la empapo, y si no entiendo algo, busco más información en internet, vuelvo a repasarla, vuelvo a estudiarla, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo punto es muy, muy sencillito y es, con lo que has aprendido, monta un proyecto, ¿vale? Coge una plantilla de WordPress, coges un hosting que valga poco dinero y montas un proyecto. Montas un proyecto y te marcas unos objetivos. Pues quiero posicionar esto, evidentemente, marcate objetivos realistas. No te vayas a un nicho de mercado que sea muy competido, sino vete a uno facilito, empieza a practicar y verás que te empiezan a surgir dudas, verás que te empiezan a surgir inseguridades, pero también vas a ver por otro lado que empiezas a practicar, empiezas a ver cosas, empiezas a experimentar y al final la práctica, la práctica, la práctica hace al maestro. Entonces, es importante también que tengamos esa parte de práctica con lo que hemos aprendido. Que nos surjan dudas y que queramos seguir investigando. Vámonos con el punto 3. Punto 3. Hemos hablado que en el punto 1 nos vamos a las directrices de Google. Empezamos por la guía para principiantes de SEO, donde te explican qué es el índice, qué es rastrear, qué es indexar, qué es Google Bot, qué es un proceso. Un montón de cosas desde ahí hasta todos los pasos que tenemos que seguir para posicionar nuestra web en los primeros resultados de búsqueda. El segundo paso es, todo lo que he aprendido lo voy practicando en un proyecto. Pero claro, el tercer paso es evolucionar. Evolucionar todo eso. ¿Por qué? Porque me van a surgir dudas, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir mejorando, quiero seguir posicionando, quiero remontar más proyectos o quiero trabajar para una empresa, ser freelance, lo que queramos, lo que queramos. Por lo tanto, este tercer punto es seguir aprendiendo y evolucionar. ¿Qué recomiendo en este tercer punto? Congresos, ir a congresos, ver canales de YouTube, ver blogs, tanto en español como en otros idiomas hay información súper válida. Evidentemente hay que eliminar la paja de lo realmente útil, pero bueno, esto ya lo hablaremos en otros vídeos, cómo separar la paja de lo realmente útil. Pero hay muchísima información útil, hay muchísima información valiosa y hay muchísima información de valor. También es importante que nos mantengamos actualizados. Para eso lo mejor es un Feely o Twitter y seguir a las personas que corresponde y que realmente aportan en la comunidad. ¿Cómo podemos seguir aprendiendo y estar al día? Pues por ejemplo, volvemos otra vez al ordenador y por ejemplo con el Ministerio SEO, que yo participo en el Ministerio SEO junto con tres compañeros del sector a los que aprecio mucho, como son Sergio Simarro, Iñaki Huerta y MJ Cachón. Pues bueno, aquí estamos y explicamos todas las novedades cada 15 días de lo que está lanzando Google. También para mantenerte actualizado, para seguir aprendiendo, está muy bien la newsletter de Esteva Castells, donde nos explica que es un SEO muy reconocido, donde es lo que hace precisamente separar la paja de lo realmente útil y te muestra artículos de actualidad, guías de SEO y cosas muy interesantes sobre SEO que realmente aportan muchísimo. Seguir manteniéndote, seguir aprendiendo, pues ¿dónde podemos seguir aprendiendo? Un podcast que me gusta mucho que es el podcast de Campamento Web de Emilio. Otro podcast muy interesante que es el de Andrés Kloster, de la máquina del SEO. Mirad, aquí está el señorín Daniel Pérez, esto es ASO, es otra disciplina. Y por supuesto, para mantenerse actualizado, el blog de Webmasters de Google, donde van sacando todas las novedades, actualizan cosas que antes funcionaban que ahora no, y pues te van poniendo al día. Evidentemente, pues también como he hablado, pues hay canales de YouTube, hay blogs muy importantes. No voy a mencionar canales de YouTube, no voy a mencionar blogs, porque hay tantísima gente, que si no me dejaría alguien en el tintero, tantísima gente que aporta, por supuesto. También hay de los otros, pero eso no es bueno hablar. Y, pues bueno, pues este sería ese tercer punto muy importante. Todo, recordad que os lo voy a dejar abajo. El cuarto paso, si ya seguimos evolucionando, seguimos estando al día, pero si queremos seguir mejorando, pues aquí ya tendríamos que ir a un curso de pago, que los hay, un curso de SEO. Y, pues tendríamos también que, o podríamos incorporarnos a algún grupo privado de estos que hay en Telegram, o a grupos privados que estén por algunos sitios donde haya SEOs muy específicos, o tú mismo hacer tu propio grupo privado con 7, 8 SEOs que sepas que te aportan y que puedes hablar con ellos a diario. Y eso también te va a aportar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por lo tanto, cursos los hay, los hay tanto gratis como de pago y, por supuesto, grupos privados. Con los cursos lo que vas a conseguir es que tengas una información que muchas veces puedes encontrar en Internet, pero la tienes ordenada y donde se elimina la paja de lo realmente útil, que realmente siempre es bueno pagar por ese tipo de formación. El siguiente paso, creo que es el quinto, ¿no? ¿Cuántos llevamos? El quinto paso, ¿no? ¿Cuarto, quinto? Ya no sé cuántos llevamos. El quinto paso es ir un paso más allá, seguir mejorando, seguir investigando y para eso os voy a dejar también la guía de evaluación de Google que va actualizando cada poco tiempo y donde saca una serie de información que a nosotros nos vale para saber por dónde está tirando Google, qué información tiene. Aquí en el ordenador podéis ver el documento que os lo voy a dejar justo debajo. Y bueno, este sería el siguiente paso, seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando y seguir avanzando. Nos quedan dos pasos más y terminamos. Por último, el siguiente paso ya es directamente, tengo unos conocimientos de SEO bastante asentados, he aprendido con las directrices de Google, estoy al día y he leído mogollón de artículos, canales de YouTube, he hecho diferentes cursos, estoy ya trabajando en ello, pero, 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 quiero profesionalizarme. Quiero profesionalizarme, quiero dar un salto de calidad y para eso ya te tienes que ir a un Master SEO. Y sí, llega el momento spam, ¿por qué? Porque, por suerte, soy director del Master SEO de WebPositer, trabajo en WebPositer, ya lo sabéis, y llevamos tiempo definiendo una metodología, definiendo un profesorado, definiendo un índice y aportando siempre el mayor valor estando a la última. Por lo tanto, hay diferentes Masters SEO en España, la mayoría son muy buenos y de alta calidad, pero a mí me toca recomendar en el que más conozco, en el que pongo mi tiempo y en el que trabaja mucha gente. Así que, aquí también en la descripción te pondré donde puedes profesionalizarte e ir un paso más allá, tanto si eres freelance y quieres mejorar como freelance, como si estás trabajando en una agencia y quieres adelantar a tus compañeros o directamente si gestionas tus propias webs y quieres dar un salto más allá porque tus webs al principio eran un nicho y ahora no han evolucionado, se han convertido en un negocio estable que quieres seguir escalando, pero necesitas metodología, necesitas estar actualizado y necesitas ese punch, ese paso más allá para hacerlo. Así que, nos queda el último punto. Último punto. Ya sabes todo. Ya sabes todo. Todo lo que hay ya lo sabes. No significa que sepas todo el SEO del mundo. No, no, que eso es prácticamente imposible, sino que ya sabes todo lo que hay. Has estudiado un montón, has practicado, trabajas día a día en ello, intentas superarte cada día. Ves un paso más allá. ¿Y cómo se ve un paso más allá? Haciendo experimentos, creando hipótesis, generando nuevas ideas, siendo creativo. Muchas te funcionarán, otras no, pero estás intentando constantemente hacer algo más. Aquí en el ordenador, como veis, yo tengo una sección de experimentos SEO. Tengo una sección de experimentos SEO y, pues bueno, es algo realmente útil el experimentar, ver realmente hasta dónde puede llegar determinada acción, en si esto funciona mejor o funciona peor. Bueno, si has llegado a este punto, ya sabes que para hacer experimentos hay que tener las cosas muy claras y un experimento no da una respuesta única y esa respuesta que hay muchas veces no vale absolutamente para nada, sino para tener una ligera idea. Aquí, aquí, por aquí, por aquí, te dejo el vídeo sobre mi opinión sobre los experimentos SEO. Aquí, aquí mi opinión sobre los experimentos SEO. Si has llegado a este punto, mírate mi opinión sobre los experimentos SEO. Si eres una persona iniciada que ha caído en este vídeo y aún estás por el paso número uno, no te mires este vídeo porque si no te vas a volver loco, loca. Así que, nada, terminado el vídeo, si quieres aprender SEO, ya sabes los pasos que tienes que dar y dependiendo del nivel que quieras, cómo te encuentres, hasta dónde quieras llegar, puedes quedarte en un nivel, puedes subir a un nivel superior, puedes seguir practicando. Como he comentado desde el principio, todo lo que he dicho perfectamente es gratis, aunque te quita lo más importante de tu vida, que es el tiempo. Por lo tanto, el tiempo, inviértelo en donde merezca la pena, en este caso. Pero si quieres aprender SEO, aquí tienes una buena guía, justo en la descripción. Te dejaré todo, 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 todas las referencias que hemos hablado aquí, etcétera, etcétera. Así que, nada, espero que te haya gustado el vídeo. Espero que si quieres aprender SEO y has caído en este vídeo, te haya animado y te pongas a aprender SEO. Espero que si ya sabías SEO, te haya dado ideas para seguir aprendiendo SEO o para seguir viendo y entrando en diferentes sitios y estar al día. Así que, nada, no me enrollo más, que me estoy enrollando demasiado. ¡Nos vemos!